Oigan, ¿qué piensan de Emanuel? ¿Qué piensan de Emanuel? ¿Cómo se está portando Emanuel para la final? La verdad, Emanuel sigue siempre inquieto, pero ha cambiado mucho, la verdad, y es un chavo que es un niño muy dulce. Bueno, a mí me ha tocado ver actos de bondad que se me hace el corazón pequeño. Por ejemplo, ha habido veces que me ofrece su comida y él va a comer otra cosa, que además sabemos que la comida es su debilidad, ¿no? O sea, simplemente por el placer que le da, que yo coma, su comida. O sea, es... Se te regalaba las galletas siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, oye, entré a comer con ellos y él fue a decir que no iba a comer y me daba su wrap, su burrito. Qué lindo. Yo, ¿qué puedo decir de Emanuel? ¿Cómo se portaban tus clases, Emanuel? Bueno, siempre se porta bien. Emanuel, yo tengo la cabeza demasiado grande para estar tan cerca. O sea, el caso es, Emanuel, a mí me cae bien. Yo como yo soy el hermano pequeño también, el bebé de la familia, yo le trato como si fuese el bebé, así le puedo pegar a él porque no me pegaron a mí. Pero es todo con cariño, o sea, cuando ves eso que sepas que es todo con love. Pero Emanuel siempre he cambiado ahora en el estado porque antes era la espina en mi culo y luego lo cambiamos el otro día y ahora es el hemorroide en la mano. La espina de Leslie, dice Giselle, precisamente. Pero ahora lo hemos cambiado porque no se puede decir culo en la tele, me dicen. No. Pero ahora ya se cambió, me han dicho que hemorroide se puede decir. Hemorroide, hemorroide, sí. Hemorroide, enflamado. Entonces, ¿ya está más tranquilo Emanuel? Está más tranquilo, no, más tranquilo no, siempre es travioso, pero conmigo él no juega. Ah, él ya sabe, le digo no. Lo pasamos bien en esas alturas que nos queda poco, pero él tiene que salir a la calle y correr porque es un niño. Gracias. Gracias. Gracias.